Toraquito que es un jugador de gano ya de la historia seriana De DDP contra la partida de Marry Que es un jugador de jugador a estas entregas de la Red Bull Por ahora Toraquito imponiéndose con 60% de 70% más de golpe Ahí, las 5-3 de los bogos Marry, que no me sigo donde está, como la verdad Nada más Que ahora hemos tenido una ventaja, está muy bien con su rival Tira poquito, no quiero lleno Uhhh, ese de los bogos más deslapiados que está activado, no podemos llegar muy bien Abase de Nights Es por ti, ahí A ver, no te voy a tener mucho miedo de intentar boxear un poco y intentar apoyar a Dede tal cual Si, vas a poder aprovechar de la frame de ataque a Dede en el momento que choquear contra tu escudo Claro, usted puede Y Lucas puede aprovechar para encadenar, no solamente entre sus ataques, si le pillas despistado a Dede igual le puedes entre ataque y ataque cogerle el grab Si, si, no puede tener miedo a... Si, si, no puede tener miedo a... No... A lo tanto, Toraquinto está demostrando que hay un plie de baristas para espaciar algo importante y... A Murray le gusta mantener la distancia con su side kill Si... Pero... Pero... Aguante ahí partir de Toraquinto Y Dede con 84%, todavía no hay porcentaje de kill para él, eh? Si, pero si, es imposible matar con la habilidad a... A... A ver... A ver... A ver... A ver si puede sacar algo... A ver si puede sacar algo... Ojo, ahí podría haber conectado algún lock... Pues Chibot, ahora por parte de Marnie... Bueno, esta vez no conecta el baqueador... A ver como puede sacar ventaja de esta situación... Está gustando un poco así claramente el trap... Pero bueno... Ese es el... Bueno, pues con dos bares... A ver... A ver... A ver... Dos bares... Que se confirma que hay ese combo, eh? Donde debe... Que el que se vuelva un poco predecible... Que hay que atrever a ellos... Una vez que Toraquito evita ese Avent-Bank saltando... Me tiene miedo Toraquito... Está... Está muy bien fire, eh? Bastante fino, sí señor... Uff... Oh... Esta vez el Iman no hizo de las suyas... No... De su parte... Hizo volarlo rapidísimo... Está... Está considerando muy bien la faquera... Está bonito... Muy bien... Mira... Consiguió la última parte de Garvey... Consiguió raspar ahí porcentaje... Ya no solamente el porcentaje... Sino que no le castigase... Al golpear... Que hubiera sido lo peor que le podía haber pasado... Ahí le hace el tramp... Garvey que bueno... Intenta... Es la solución lógica en este momento... Quiero decir... Está bien que vayas al boxing cuando... Cuando tienes una situación... Digamos... Igualada... Pero aquí igual... Y ahí está... Ahí está el Dao Smash... Bien visto por parte Toraquito... 1-0 para Toraquito... 1-0... Es un... ¡Ey fenófeno! ¡Ey fenómeno! No pienso decir eso por el chat... Que me censura Nintendo... 3... 2... 1... ¡Go! ¡Town Man City! Vamos... ¡Town Man City! ¡Town Man City! Como respuesta... En forma del monte del equipo fuerte de Mari... A ver que pueden sacar de aquí... Pero luego estamos un poco... La dinamita a partir de la anterior... ...aprovisando... ...combros de... ...el... 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 ...de... Pero pienso que... ...de Mariño le debía hacer ese... ...es que he dicho... ...más agresiva... ...aprovechando... ...las... ...buldbox de... ...el... 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 ...poder... ...muy fácilmente de... ...de... Va a quedar ahí de nuevo, el doble Vaker Ese Vaker tan... tan posicionado Lo tiene rastreado totalmente el Toraquito Es la tercera vez Es la tercera vez que... Y además necesita conectar ese Apesman Se puede castigar un posible lampeo de Toraquito Pero no ha resultado Quería dejarlo... Me cuesta encontrar el team move Ahí salió hacia el otro lado Va a volver Toraquito ahí tranquilamente Es el momento de buscar algún Gapper O el drag efectivamente Muy bueno, hay 156 ahí Pero no... Bueno, ahora... Ahora Dede hace la coin Mira lo tanto ahí, todo el rey Lo hacía en dos por ciento, ¿eh? En el marcador Ahí mire... Como está tan tirando... Toraquito 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 Toraquito